Una vez más y en forma responsable el Gobierno Nacional, dando muestras, primero de decisión, pero segundo de convicción, y en este caso específico me refiero al proyecto de desarrollo del puerto de Manta, tengo el agrado de darles la bienvenida a este evento de socialización, socialización de estudios técnicos de geotecnia, que en mi concepto es el primer paso, que es obviamente lo que le da sostenibilidad y fortaleza al proyecto de desarrollo. Y esto es parte ya de las inversiones programadas que el puerto de Manta está recibiendo, obviamente desde el Ministerio de Transporte y Obras Públicas como ente rector del sistema portuario. Pero, ¿quién mejor que sea nuestro viceministro de gestión de transporte que nos ponga en el contexto de la actividad que hoy por hoy se desarrolla en el puerto de Manta? Y obviamente también tendremos lugar para alguna explicación técnica por parte de los ingenieros que nos acompañan el día de hoy. Gracias a ustedes por venir. Les cedo la palabra al señor viceministro de transporte. A su derecha, en el fondo, podrán ver en un momento más, nuestros técnicos de bienestar de aquí les van a explicar. Tenemos tecnología de punta que nos está apoyando para tener informes y estudios técnicos concretos, definitivos y correctos para una buena concisión. Lo que vemos en el fondo es un instrumento que toma muestras del suelo marino y que nos permite tomar un estudio real de lo que tenemos en el suelo para poder hacer la construcción de la infraestructura que es lo que va a realizar el estado ecuatoriano. Y así tenemos datos fiables de lo que está bajo el dejo marino para tomar aumentado, desarrollar las infraestructuras, el tema del agrado, cualquier otra cosa que sea necesario realizar. Entonces para esto la empresa Proes, a la que yo le presento, transforma el ejercicio test, que es una experta a nivel mundial en estos asuntos y que desplazó hacia aquí la más que haría necesaria, que ustedes pueden ver allí al fondo y que básicamente es una plataforma flotante, no es a lo que nosotros lo sabré, pero bueno, la movemos a través de un remolcador y sobre la misma se han situado los equipos necesarios para realizar estas performaciones y todo el estudio del suelo. Esta plataforma que tenéis ahí a la derecha, es una plataforma que vino de Rotterdam, nueva, se desempaquetó exclusivamente para los trabajos del suelo marino y sobre ella hay un camión IASA, un camión que fue el primero en España en el que era capaz de realizar son de ojo técnicos y ensayos de piezocón. Dos ensayos sirven para la caracterización del suelo, para resolver unos parámetros de cálculo y modelizaciones. Esa plataforma que hay ahí también funciona, tiene unas limitaciones de calado de hasta 18 o 20 metros, que es una plataforma ideal para trabajar en puertos de alto calado como este puerto de Manta. Lo que buscamos es generar carga que a partir de la base del mejoramiento y el desarrollo de la infraestructura siempre se ha mencionado que si el puerto de Manta hubiese crecido, hoy por hoy hubiese tenido diferentes suertes. El gobierno nacional, luego de los estudios realizados, trabajando con consultores portuarios especializados, toma esta decisión por dos motivos fundamentales. El puerto de Manta es el puerto más accesible a recibir este tipo de inversión en el corto plazo y obviamente es porque mayores facilidades brinda. Y obviamente va a tener su desarrollo y eso va a generar en los próximos dos años seguramente el incremento de carga cotidiana que es lo que buscamos. El estudio lo que necesita obtener es el tipo de suelo que tenemos para poder asentar la infraestructura que vamos a construir. Como les comenté, el puerto se va a ampliar en una primera fase y vamos a ampliar el muelle 1. Entonces lo que necesitamos saber es qué suelo tenemos para conocer y determinar la infraestructura más adecuada para poder establecer el muelle en su infraestructura nueva. ¿La empresa que está realizando esos estudios? Bueno, nosotros estamos trabajando con una empresa que se llama INECO, que es una empresa que se encarga de ingeniería de transporte en España. Tenemos firmado un convenio de cooperación con el Ministerio de Fomento de España. Estamos en una transferencia de conocimientos de aprendizaje continuo con ellos y la empresa INECO, junto con sus aliados locales, ha contratado a una empresa especializada que hace estudios de suelo marino, que es de esta empresa que ahora ha presentado el proyecto de La Pontona. ¿Por qué tiempo se van a realizar estos estudios? Bueno, empezaron desde que los logramos ingresar, el contrato se firmó un tiempo antes porque tenían ellos que traer La Pontona. Empezaron el 6 de octubre, parece, y terminan el 10 de diciembre, aproximadamente, salvo que tengamos algún tema que podría prolongar el estudio. ¿Cómo es con esto que se viene el mismo? Con esto definimos el estudio definitivo de la ampliación del puerto profundo de Manta y lanzamos los contratos de obra para hacer la infraestructura. El contrato de concesión se va a lanzar la próxima semana y lo que les mencioné en el momento anterior, lo que queremos es que los dos contratos y las dos ejecuciones de obra y tanto la obra como la concesión vayan de la mano y se ejecuten al mismo tiempo para poder tener un trabajo continuo y completo entre los dos.